y muchos temas muy relacionados con los fenómenos y con la naturaleza. Contanos de quién estamos hablando. Sí, exacto, Fede. Estamos hablando de Fernando Ruiz Díaz, integrante de Catupecumacho y también de Bantra, que está en estos momentos en San Juan, en Bellavista, en uno de los lugares donde se va a poder observar y que está uno de los equipos de ETN para seguir de cerca este eclipse solar. Pero, a ver, obviamente que va a estar, como tantos turistas y lugareños, pendientes de lo que pase en el cielo. Pero también en el mismo momento va a estar tocando. Por ejemplo, en este caso va a estar con la canción El Desierto de Dios, que va a ser su próximo videoclip. Entonces fue con un equipo técnico y también con algunos estudiantes de cine de San Juan. ¿Vos sabés qué? Las señales para comunicarse no es muy fácil y recién hace un ratito pudimos hablar con él. ¿Ah, puede hablar? Sí, sí, tenemos la conversación con Fernando Ruiz Díaz, el audio donde se lo siente muy emocionado y con ganas de salir a tocar en ese momento tan especial, cargado de energía. Y también reconocía, como bien decías vos, cuando presentabas la noticia, que está en un momento, en una etapa de su vida, donde está muy cercano a la naturaleza. Así que no se quería perder este momento y allí va a estar entonces para disfrutar de este fenómeno natural y también, de paso, grabar su nuevo videoclip. Bueno, y lo vamos a tener...